Una tarde de esas comunes habíamos recibido una noticia sorprendente. Ese día alistamos dos cámaras, un micrófono. Nos dirigimos a las afueras de la ciudad por barrios altos con destino a Rembrandt. Martes 22 de agosto, 4 y 45 de la tarde. Hoy vamos en busca de una familia que no tiene tranquilidad, porque el diablo nos está molestando. Vamos. Esta señora nos informaron que detrás de un cerro vivía una señora de apellidos en Pártegui, pero no nos dieron mayores detalles. Al voltear el cementerio de Chitapampa, encontramos a una chica que recogía su agua y ella nos dijo que a una buena distancia había una casa en la que algo no andaba bien. De esta casa indicada de ladrillo de pesito, para más allá. Ah, ya lo vio el ciprés. ¿Lo vio? Sí. No fue posible verla a simple vista y usamos la cámara para lograr ubicarla. Acerca, por más. ¿Dónde lo saca esto de acá? Espera. Espera, no lo acerquen mucho. Este es el ciprés, ¿verdad? Este es el de acá. Este es el de acá. Acá está la casa, a ver. De ahí estamos hablando, ¿no es cierto? Ahí, 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 ahí. De esa casa de ahí. Cuando habíamos caminado unos cuantos minutos cerca a una quebrada, encontramos a otra persona. Hasta allí, habíamos tomado la noticia como una broma. Pero al escuchar el nombre de la señora a la que buscamos, ella nos contó algo realmente impresionante. Dice que le fastidia el espíritu malo a ella. Ya. Ajá, dice, porque el señor, el tío, pues es la familia de nosotros, el tío, pues. Dice, viene demasiado así cuando nos ayuda, nos conversa, pues dice, que no lo deja, pues sé que a ellos lo pedrea, dice, lo pone una y otra cosa, su comida, dice. Hasta basura allá, pues, del estricol de la persona, dice que lo pone en su casa. Plata, todo, dice, lo lleva, después vuelta, lo vuelve a traer, vuelta, lo pone, dice. Dice, sé que la plata ya no, sino la calaca, su cartera, todas las cosas que le pica, dice. Ya. Hay un televisor, dice, que está, lo pone, dice, arriba, el terrao lo pone, el terrao lo pone ahí abajo en el piso, de ahí, vuelta, lo pone a su cama. Así juega, dice el espíritu. Y nadie, o sea, de por sí se mueven las cosas. Sí, de por sí dice que se mueven las cosas. Ya. De por sí, dice, sé que es un espíritu malo, no sé qué cosa hay ahí en esa casa. Ah, ya, ya. Ah, no sabemos qué cosa hay ahí, pues. Algún encanto será, digo. Claro, puede ser alguna cosa, pero de repente, porque es tiempo, ya, o es. Tiempo a Alex, ya, es que ya será por lo menos más de siete años más, ya, más de cinco años, por lo menos más, ya, ya. Pero siempre, todos los días, si no se aburren, no se van, por ejemplo, ¿no quieren irse? No sé, los señores ya se han enseñado ahí que tienen ocho en salud. ¿Les han hecho como costumbre ya? Ajá, no se han enseñado acá, todos los religiosos son unos nazarenes, han salido ahí a cantar un rato. La casa ya la habíamos identificado, había que subir una loma y luego continuar la travesía para llegar al lugar. El miedo, mientras tanto, ya nos había invadido. Algo extraño sucedía dentro de nosotros mismos, pero avanzamos unos cuantos metros. De esta quebrada que está aquí, más o menos, a la parte alta, ahí es la casa encantada, en donde vive una persona, viven varias personas, pero, pero que, algo extraño, un ser probablemente paranormal, no les deje vivir tranquilos. Solamente somos dos personas, un asistente, Jorge Uriarte y mi persona, y vamos a ir a ver qué es lo que hay en esta casa. Vamos a intentar hablar con la señora. Vamos. A una buena distancia, habíamos identificado a una persona y a varios niños. Veíamos que caminaba con prisa y nosotros decidimos correr para lograr alcanzarla. El diablo viene. Sí. No le deja vivir. No me deja vivir ya. De mañana vamos a apedrear, voy a dejarme cocinarla. El diablo, el diablo, ¿les apedrea? Sí, les apedrea. Preguntamos por doña Rosa Sempertegui, sin imaginar que estábamos hablando con la misma persona a la que buscamos. Esta señora estaba llorando y cuando nos contó su historia nos dejó atónitos. Solo algo sobrenatural podía ser lo que acaba de decir. Nos apedrea, nos apedrea, pone a mi comida, papeles. A mi agua y nos apedrea, silva. Sí, que da miedo, ya no nos deja vida. Y usted venía a cocinar aquí. Sí, ahí venía a cocinar ya de mañana. No me dejó ya piedra y piedra para acá, abuelta, nos vi y cocinando. No, chivía, feo. ¿Y ahorita no, no está? ¿Dónde está? ¿Cómo? No, o sea, no está ahorita. ¿Ahorita que no te veas? Mi hija venía a juntar a sus ovejas y ahí venía detrás, ahí le tiró un piedrón ahí al... ¡Ay, sí! ¿Oye? ¿Lo ves? ¿Lo escucha? ¿Lo ves? ¿Esas piedras son? Sí, piedras, ya, claro. Piedras por arriba, no, no, chicas. Mientras los minutos pasaban aún no lograbamos entender lo que estaba pasando aquí. Y de pronto una piedra cayó sobre la calamina de esta casa. Los peores segundos de mi vida lo estaba viviendo en carne propia. En ese momento fuimos a buscar quién tiró la piedra. Arriba no había nada. No hay un cerro ni un lugar más alto como para pensar que alguien tiraba la piedra. ¿Esta es la piedra? Esas son más grandes, más chicas. Sí. Sí. Mire, joven, ahí ven en el techo. Luis, arriba no hay nadie que lo tire. Nadie, pues nadie, no hay nadie, joven, no hay nadie. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? No hay nadie, ya son, ya va a ser tres años, por eso. Ya se nos haces, nadie, nadie se nos haces. Yo pensé, mira, escucharon el sonido de la piedra, pero no hay ni cerro. O sea, ¿dónde? O sea, acá solo el cielo está despejado. Y la señora está llorando, porque... ¿Y acá está la piedra? Ahí las piernas. Ay, ya llora todos los días, así, ¿qué vamos a hacer cuando la sucian esta comida? ¿Y qué pasa con su comida? Lo echa papel, sacando del baño el papel higiénico y nos enviamos el foto. No, no hay nadie, pues escuchan la piedra, pero no vemos a nadie, pues, a nadie lo vemos. Anoche lo quebró a mi foco, de mi luz, de adentro. De adentro, cuando estuvimos durmiendo, nos dejó en el sudorama. Usted tiene miedo. ¿Cómo se llama usted? Rosas, entércidas, oye, ¿no? ¿Qué más? Barbosa. Esa casa dicen que es encantada, ya, pues. Pero, pero yo viste de abajo y pareciera que de acá, de esta casa, lo tiran. No, de acá no es así, todo el tiempo, la tía nos llamaba, nos hacía correr, que horas de la noche, que los roban, que los roban. Anoche también han venido, ¿no? ¿No sé que ustedes han venido? No, han venido, creo que a regresar. Ajá, anoche estuvían ahí, haciendo oraciones. De acá, yo pensé que de acá tiran las piedras. De la casa se ha encantado, porque de noche pedreaban. Ahorita, ahorita hemos escuchado tres piedras. Es corriente. Si no se han pedreado, ¿verdad? Igual, nosotros estamos así. Mira, acá ellos, tranquilos. Y desde acá no llega una piedra hasta abajo, ni que se liberan una fuerza infinita, ¿no? Quizás el mal espíritu de... Y más antes nos calmeaban, ¿no fue el vecino Celso? Dijo que mi esposo se va a pedrear. ¿Qué le decían? ¿Que ustedes son los que tiran piedras? Que mi esposo se va a pedrear. Comprobamos entonces que quien tira piedras no es un ser humano, no es una persona de carne y hueso, sino definitivamente es un ser paranormal, probablemente el mismo Satanás. El dueño de esta casa nos invitó a subir a su segundo piso. Allí encontramos un foco quebrado, que según nos dijo la noche anterior, el diablo lo había roto al tirar una piedra. Los focos. Ahí se lo quebró a mí. Acá está, al otro lado, acá está. Lo tira la piedra, que he estado durmiendo acá. Mira, el foco quebrado. La piedra me cae para acá encima de mí, pero... ¿La piedra le cayó? Sí, pero acá no me acercó. ¿De dónde? ¿Por la puerta pasó? No, 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 las puertas cerradas, las dos cerradas allá. ¿Las puertas cerradas están? Claro, como las 11 de la noche. Las puertas cerradas las 11 de la noche. Entonces, pero por arriba no... O sea, es raro, es raro. Por eso, jovencitos, las piedras caen, lo avientan, no sé por espíritu. Lo avientan por donde él quiere. Las puertas cerradas, todo. Jorge, que estaba en la dirección de cámara, salió a grabar a la parte de afuera. Y algo sorprendente volvió a ocurrir. Pedreó otra vez. De acá abajo, otra piedra. Pedreó otra vez. Sí. ¿Pedró? A los árboles. Otra piedra para acá abajo. ¿A los árboles? A los árboles apedreado. Parece que está por abajo. A ver, vamos a buscarlo. Nosotros somos viejos y aquí ya me amas desde tres años. Hay varias gente que lo creen, pero... ¿Nosotros qué vamos a hacer propaganda nomás? Que dos vayan a caer. Sí, apedreado otra vez ahora. Sí. Otra piedra cayó sobre los árboles. En esos momentos ya el temor no se invadió por completo. ¿Quién tiraba las piedras? ¿Cómo se llamaba el sujeto que estaba molestando? ¿Por qué hacía eso? Y una infinidad de preguntas iban apareciendo de por sí solas. Los minutos pasaban y estas dos personas, que no son locos ni sufren alguna alteración mental, nos estaban contando historias reales. Las piedras, a mí me jaló una piedra acá, me jaló la semana pasada, me iba a romper aquí. Y me duele, todavía estoy. Me jaló una piedra cuando estaba ahí en mi cama. ¿Queremos ir al pueblo, al alcalde? ¿No tenemos ayuda para comprar? ¿A dónde? Las piedras salen de dentro de la tierra y limpiecitas. Yo me he ido para acá arriba a Radio Chota, creo que es también al señor que no sé cómo se llama. Ya es el año pasado. Y me llevó al padre Galvarino. ¿Y qué le dijo el padre? El padre Galvarino me dio una botella de agua bendecida, mamá, y me dijo que traiga mi mesa. ¿Y él lo llevó? De mi mesa, se despareció la botella. Él lo lleva a las cosas. Mi celular, por ejemplo, me roba, lo hace parecer a los cinco días. Vuelta no roba, así todo, hay que tenerlo guardado, los de mano, así automáticos, lo tiene por ahí en la mochilita, miñetita, lo tiene en su vaca, ahí guardado. Si no, das, no roba, das. 900 lo ha robado mi hijo, que me está acompañando aquí un hijo. 900 lo roba su plata, mi hijo. Pero ya no lo ayó, pues, ya no lo ayó. Más que nuestra comida, nuestra agua la metió a mi balde de agua que cargamos de lejos, no tenemos agua, la metió a un pomo de tinta de zapatos, a un balde. ¿Y de dónde lo sacó la tinta? La tinta teníamos nosotros, para los zapatos. Y a otro balde la metió violeta, que es así, nos curamos a veces para cortazos, también. Y mi mujer con mi hija y miñetita se van a lavar para atrás a la quebrada, para ahí lo pedrean, para ahí se va a pedrear lo que están lavando. Y cuando vienen, también. Cuando nos vamos al pueblo, nos lleva hasta allá, hasta donde entra la movilidad. Nos vamos a pie, hasta ahí se va a pedrear. Y mire. ¿Y qué pasa con este siete? Mi esposa a veces nuestro azúcar, lo ponen en una bolsita blanca al pie y una bolsa negra, chequera encima. Y nos roba el azúcar, y lo rompe o lo desata, y pone en nuestra mesa siete montoncitos de azúcar. Vuelta lo botamos ese, al otro día siete montoncitos de tierra, siete montoncitos de maíz, siete piedritas, todos siete nomás. ¿Y los cruces también nos ponen? Todos siete. Es lo que digo yo. Hace cruces, así de palo, así de tamaño, y con sus brazos, y lo amarra y un día lo colgamos acá en el clavo, mire, ahí. ¿Y la cuesta? A nuestra cama, amarra ahí también un palo, y si no un pico que piqueamos, y lo pone su polo de mi esposa, su chompe encima, su falda, y lo hace acostar así a su cabecera, y lo tapa con las frisadas. Y nos asusta todavía a veces, aunque yo, ¿no? A mi hija a veces lo asusta cuando adentro a andar, de repente, tiene miedo con la llenguita. A nuestra galonera de agua, de aquellas, lo sube llenita de agua de 20 litros a la cama y lo tapa con las frisadas, así. Tiene que regresarlo. Yo un día, solo aquí, el año pasado, estaba aquí acomodando un palito para poner a mi pico, y mi esposa con mi hija se fueron a amarrar mis ovejitas por atrás. Y yo estaba aquí acomodando, cuando lo digo que, ande, ande, adentro a la casa. Y digo, oye, se fueron a las ovejas, entre dos, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Cómo entré a ver? Y nada, cuando lo veía yo en mi cama, tapado por un bulto así, que lo subí a una galonera, primera vez. Y me fui, yo con toda la ira, agarré un pierdo y dije, aquí sí me entrega, yo dije, pues, el que nos fastidia. Me fui a jalarlo, así un palo, y cuando después lo destapo, ¿qué fue mi galonera de agua? Y que se jalaba y lo reventaba en la galonera. ¿Usted pensó que ahí estaba durmiendo? Yo dije, y se atapaba ahí durmiendo, y después yo dije, aquí lo mato. ¿El duende? Yo dije, aquí lo mato. Y me voy un poquito donde está, porque así mi galonera de agua. Compré un mi árbol, un ocalito para mi leña, de por abajo. Y las ramas las corté, y las dejé acá abajo en mi hijo, ahí abajo en una casita. Ahí lo recitó a mis ramas. No traje ni una. Y al otro día, remanece una rama grande acá, y una chiquita que lo ha traído. De abajo, para acá. ¿Les ayuda a traer la leña? Como me ayudaba a traer, me ayudaba a traer mi leña, mis ramas para cocinar. Me iba a traer dos galoneras de agua, de más allá, ahí hay agüita. Una tempranito, porque para irme a trabajar al pueblo. Esas galoneras. Dos. Una la traigo, la dejo ahí, ahí en la pampita. Me voy a traer la otra. Y vengo, nada ahí. Vengo para acá, ahí la galonera, ahí la puesta, la cocina que la dejaba ayudándome. Me ayudaba. Nos ayudaba también. Y mi mujer, mi hija, también. Y la noche, me habían apagado nuestra luz, ahí mismo, nos jala piedra y piedra y piedra. Y habían apagado la luz. ¿Cuántas piedras más o menos toda la noche? Esas eran más de 20 piedras. Cuando sembraba joven, por lo menos eran 50 piedras, 60 piedras, porque toda la casita remanece, aunque no lleno, puede decir, a una distancita, a una distancita, pero piedra y río, piedra y río. ¿Y a dónde lo sacan ustedes? ¿Lo botan? Lo botamos después. A veces ya va a botar el río, en una bolsa chiquera llenita. Y a veces lo botan por ahí, lo llevan para allá, la pirca. ¿Y de ahí? Ahí. ¿Las mismas piedras son o otras piedras? Otras piedras. Otras o las mismas están en nuestra agrapa. Un día, una noche, de que estábamos, nuestras ovejas están amarradas por ahí, las sacábamos, nuestras ovejas acá arriba, cuando ya había el pasto, echadas, ya llenitas, las sacábamos y las amarramos lejitos, lejitos, para que no se vayan a enredar. También, las sacábamos, las ovejas de noche, para que coman el pasto. Esto es raro, ¿no? Claro, por eso ayer rato me hace reír. Lo que da cólera cuando se ensucian la comida. Eso es lo que fastidia más. Pues me da pena mi esposa llorar y llorar y llorar. A veces dormimos jóvenes sin comer. Mi señora hace, mi esposa hace nuestra comida. Y ella que está para servir los platos, cuando lo ve con su luz, el papel ahí, todo el paquete de papel, a veces tres pedazos de papel. Esas horas lo vota, llorando, llorando vota. Vuelve a ser de nuevo, lo vuelve a ensuciar. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que dormir, ya pues sí. Resulta la comida que lo hace. Y se sigue haciendo, sigue ensuciando. Pues que yo tengo que estar cuidando ahí, a veces en mi delante de yo, todo lo ensucian. De ahí a las cinco y media de la mañana, él sirve ya. Y cuando lo reprendemos, a ver mi mujer lo reprende, se calla. ¿Lo insultan? Sí, lo insultan. Mi mujer le dice, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, lo dije, y te me largas, no te necesitamos aquí, no te necesitamos aquí. Ahí se calla, ahí se calla. Sí, ahí se calla. Lárgate, lo dije, y lárgate de aquí. Y si no, pega tres silbos. Sí, si no, tres silbos, vuelta. Sí, te me largas, lo digo yo, te me largas de aquí de mi casa. Sí, así lo digo. Y se va. Se va. Y se calla, se calla. Se calla, pues se calla, un momento. Parece que fuera una persona que no soy y se calla. Sí, sí, o sea, se escucha. Se escucha todo, no está escuchando lo que estamos aquí conversando. Es todo, está escuchando. Sí. Sí, yo lo vi de y la mano. Yo no, yo no. Lo vi de y la mano así, que me pedreó así. ¿Mano? ¿Solo la mano? La mano nomás, lo vi de y así, la mano. Así que pedreó con la piedra, el brazo, así lo vi de. Sí, así. ¿Dónde? ¿Dónde fue? Por acá, por los árboles, por acá. ¿Cuál salto? Así lo vi de y yo la mano que jalo, así me, como boto la piedra. Sí, boto la piedra, así. Yo lo vi de. Nada, nada más. Nada más. Yo también, yo no veo persona. Lo que veo es, joven, que se cruza así, y das, y das al de repente cuando estoy descuidado. Das miro, así como si una persona, pero como si fuera en sombra, das, pero veo violento, así que, pero así, persona a persona no lo veis. Como si, como si das así, como si das, que se cruzara. Mi hija, ahí sí, tú lo ha visto. Me dice, me dice, como mi nuera tiene una su hijita de este tamañito. Una bebita. Me dice, ahí estaba una, ahí tuvimos una lavadora. Ahí sí estaba. Y para dentro, para dentro estaba una, para dentro, para dentro estaba la lavadora. Y me dice, cuando lo ha visto que por ahí, de este tamaño, dice, de este tamaño, pero, pero no se ha dejado ver, no se ha dejado ver la cara. Dicen que de lado, es que sí de lado. Sí, de lado, de lado, de lado, solo, la cara no se ha dejado ver, solamente la ropa, así lo ha visto, dice, la ropa, así lo ha visto. Y se ha botado, no se ha botado, de ahí sí, todo ese pretilito, para abajo, es que dijo, de la leña, de la leña, para abajo. Y cuando se botó, se botó para abajo, y dijo, se mató el muchacho, dijo, se mató su hija de mi cuñada, dijo. ¿Cuándo qué hija de la cuñada acaso ha habido? No ha habido nada. Nada, es nada, no ha habido nada. Lo que decían frente a las cámaras no era una película de ciencia ficción, sino una historia real. Aquí en esta casa desde hace 30 años vive una familia integrada por cuatro personas. Sus hijos de esta pareja de campesinos viven muy cerca, pero el diablo solamente molesta a esta casa en donde un equipo de 60 minutos llegó para comprobar que era cierto. Cuenta el jefe del hogar que cuando llegó a Chota para buscar ayuda, nadie creía sus historias. Lo habían tomado como un loco. Llegó a la iglesia católica y el mismo párroco le entregó una botella de agua bendecida. Pero cuando llegó a casa, el agua desapareció en cuestión de segundos. Todo apunta a un ser maligno. Ese día pedimos el apoyo de otro camarógrafo. Se me había ocurrido dejar la cámara grabando en el exterior de la vivienda, pero nos alertaron que este ser desaparece las cosas e incluso lo puede hacer mil pedazos. Entonces teníamos que cuidar todo lo que llevábamos con nosotros. Llegaron algunos vecinos del lugar para acompañar a sus vecinos, pero algo extraño estaba sucediendo nuevamente. Cuando habíamos cerrado las puertas, en la oscuridad de la noche, una piedra le cayó a un vecino. Era una roca sacada de las profundidades de la tierra. Nadie en su sano juicio podía hacer eso. Ha venido un vecino y le ha tirado esta piedra. Acá está la piedra. ¿Te ha tirado la piedra? Una piedra caliente. ¿Caliente encima? Caliente encima. Por eso es algo que también nosotros no estamos acá en apoyo de acá los vecinos, porque es algo anormal. Solamente esto de acá se ve en diferentes tipos de circunstancias. Muchas veces, nosotros somos trabajadores, lo vemos normalmente en minas. En minas, carreteras, pero acá pues esto es una vivienda. Entonces por eso es algo que no tenemos palabras para describirlo. Es más, la piedra estaba caliente, como si alguien la hubiese tenido entre el calor de sus manos. Ojo, las puertas estaban cerradas. Vamos a apagar el televisor y la luz de la cámara. Vamos a ver qué pasa, porque aquí hay un ser paranormal, que supuestamente no les deja vivir tranquilos. No me corte la grabación. Bájale un poco más. A los pocos minutos afuera de la casa se escuchó un sonido extraño. Salimos a ver con las luces prendidas, y esta galonera de agua se había caído de por sí sola sobre esta prenda que usan los campesinos. Venga, a grabar acá, lo que hago, una chelona. Una chelona. ¿Se cayó? Sí, hijo. Está por afuera, no le digo. Está por afuera. Sí, porque acá estaba aventando piedras. ¿Y qué? No vi en él. No vi en nada, pero... Ya. ¿Y eso? Nos escuchó así, ¡pá! Le voltó el agua, casi encima del perro. Yo dije piedra. ¿Quién estaba por uno de...? De los pavos. Éramos allá, ¿no? No, sí, él escuchó. ¿Los pavos le escuchó? ¿Los pavos le escuchó? Sí, sí, mira, escuchó. Yo así, yo le... Yo dije también fue ahí, dije, ¡pum! Una pierra, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. ¿Los pavos le escuchó? Mientras los minutos pasaban, en la noche se hacía más tensa, ni una pizca de sueño llegaba a nosotros. Habíamos tomado muchas fotos con el afán de buscar quién era ese ser extraño que hacía todo esto, pero los resultados fueron negativos. Al revisar minuciosamente todas las fotos, no encontramos absolutamente nada extraño. La grabación de una cámara filmadora de alta resolución tampoco había arrojado imágenes que puedan identificar al diablo que aquí habita. Esa noche, un vecino nos estaba contando una historia que podría descifrar lo que realmente estaba sucediendo en esta casa. Pero antes, escuchemos al máximo representante de la Iglesia Católica en esta parte del Perú. Esto nos dijo el obispo de la prelatura de Chota y Cúterbo. En este otro caso de Rembrandt al que me están aludiendo, creo que se trataría solamente de un espíritu del mal. En este caso, ustedes mismos han constatado que no es un montaje, que no es que los vecinos de allá arriba tiren piedras, sino que hay constancia de que están tranquilos y tiren una piedra o roban el agua bendita que el padre Galvarino les ha proporcionado para que puedan bendecir y puedan asperjar con el agua bendita los distintos rincones de la casa. Son cosas ciertamente muy raras. ¿Por qué? Pues porque ese espíritu del mal puede hacer sus fechorías y no es fácilmente constatable a qué se debe. Lo que me contaban de esas piedras que tienen algunas pepitas de oro, bueno, pues podrá ser cierto. Yo sí me sentí con la necesidad de preguntarles si esa familia constituida por cuatro personas, los papás ya un poquito mayores y los hijos psicológicamente se encuentran bien, porque podría tratarse de un tipo de, qué sé yo, alucinación o de un tipo de inventarse cosas, pero no es el caso. Ustedes mismos han estado en la casita y han podido comprobar estos fenómenos raros, estos fenómenos paranormales que a todos nos preocupan. ¿Cómo actúa, Padre, el mal espíritu? ¿Y cómo se debe actuar como cristianos? La defensa que tenemos ante estos malos espíritus, la más importante, yo diría, es la oración, es la cruz de Cristo, que es que vence a todo tipo de espíritu malo, pero sigue existiendo este espíritu. O sea, no está muerto, es el tentador. El mismo Jesús fue tentado en el desierto por ese espíritu malo. Todo da a entender que es un espíritu maligno el que hace estas cosas en esta vivienda. No convencidos, hablamos también con un pastor evangélico y esto fue lo que nos dijo. Mira, la explicación bíblicamente, en Job capítulo 4 dice, Job, veía irse un fantasma y cuando venía, dice, mis cabellos se ponían de punta. Eso está en la Biblia, Job capítulo 4. Y como pastor les quiero explicar lo siguiente, por ejemplo, a Jesús mismo. Cuando Jesús va caminando, según Marcos 5, sale un hombre endemoniado que lo amarraban con cadenas. Nada lo podía detener. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Responde, Legión me llamo. Legión se sabe que equivale a un número de tres mil. Implica que en ese hombre había tres mil demonios. Ellos le solicitan entrar a dos mil cerros que estaba al frente. Jesús les ordena que vayan y entren a los cerros. Luego los cerros entran al mar y ahí mueren ahogados. Por ejemplo, yo personalmente puedo decir, ¿no? Yo estaba por el año más o menos 83, me invitan a predicar a Laredo, a una iglesia. Pero ese día fue en una casa. Fui a dormir en un cuarto que, según me enteré después, nadie dormía ahí. Porque les molestaba. Ya me se mueven las cosas, mueve la escalera, toma la máquina y escribe en oscuro. Entonces, nadie dormía ahí. Cuando yo me acuesto a dormir, escucho que en el techo lloraba. Lloraba. Había una tapa ahí de una ventana. Cuando hacía calor, lo bajaba en la tapa. Al final, escucho que yo era abajo a mi lado. Finalmente siento que con dos manos viene y me toma de mi pie. Entonces, como cristianos, nosotros no tenemos por qué asustarnos. Porque Dios es más grande que el demonio, ¿ya? Entonces, cuando yo puse el pie en el piso, luego el otro pie, yo mencioné con la autoridad lo que dice en 1 Juan capítulo 1.7. La sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. Yo pronuncié esa palabra y el espíritu pareció que como una red cuando se acuesta a dormir, sopla. Es un soplo y salió afuera. Nunca más volvió. Entonces, todo un problema que aparece en una casa, que se era la puerta. Y a propósito, yo recuerdo por el año, así el año 83, fui para la Camaca, por Mamarca. Y de repente me espera en el camino una señora, igualito, en su casa. Dice que subían por la escalera, cerraban la puerta. Entonces, le paraba molestando. Y recuerdo que me esperó ahí, en el camino. Llegué 7 de la noche, hicimos una oración, reprendimos y ahí fue todo. ¿En el fondo quién es el que molesta? En el fondo son espíritus malos. ¿Pero prácticamente el mismo diablo? Claro. Los espíritus, los demonios son agentes de Satanás. Un ejemplo, como un cuartel militar. El comandante está sentado ahí y envía a sus soldados que se movilicen. Entonces, en la fuerza maligna es igual. Lo que molesta, el número 7 es un número que reprende a la perfección. Ustedes saben que Satanás, el jefe de todos, él fue perfecto. Él fue perfecto. Él quiso ser más que Dios. Entonces fue destituido. Entonces él toma muchas veces, imita a Dios. Imita a Dios. Una hipótesis planteada por una persona que conoce sobre las ciencias ocultas podría ajustarse más a la verdad. Este ser paranormal es un duende obviamente enviado por Satanás para cuidar algunas riquezas que posee la tierra. Tal es así que en lugares donde se extrae minerales, estos duendes hacen estas travesuras aterradoras. Tiene ciertos poderes. Por eso esconde las cosas y las piedras podría tratarse sin duda alguna de un pedido que el diablo hace a la familia. Nos contaron que en lugares extraños se practican oscuros rituales en los que se rinde culto al duende. Pero eso es apenas el inicio de una historia que no tiene fin. Básicamente que han visto a este llamado Muki o Anchancho. Pero esto quedaría solamente en hecho de mitología o de creencia o de supuesta idea de muchos lugareños o mineros. Hoy en día felizmente tenemos las cámaras digitales de video, videocámaras y fotográficas que permiten captar cosas que el ojo humano no puede captar. Y hay muchas de las cosas que mucha gente habla y dice que vio y no hay como probarlo, pero hoy en día se está probando. Este es el caso del Muki que estamos hablando, porque no teníamos hasta ahora una referencia perfecta de cómo captar una imagen o una foto. A todo esto se suma esta fotografía a la que la unidad de investigación tuvo acceso. En el sur del Perú un minero se tomó una foto. El duende salió en la foto. La sombra que usted ve puede que se trate de esta extraña criatura que también afecta a unos vecinos de Chota. Por ahora esta familia que a propósito son pobres necesita ayuda. Necesita de gente que conoce de las ciencias ocultas o necesitan salir de este lugar encantado. El diablo ha llegado a su casa y no el que usted ve en las películas, sino uno real. Vive en cerca de este mal espíritu más o menos tres años, pero en los últimos días el problema se hace cada vez más serio. Necesitan ayuda inmediata, pues nada asegura que el final que tenga esta familia sea aterrador. Resulta probable que el diablo busque adueñarse de su casa y tal vez aprovechando la debilidad humana buscar que se rinda a sus pies. No es el Antiguo Testamento, no es una historia de la Biblia. Esto sucedió en la provincia de Chota, en Cajamarca, en el mes de agosto de 2017. Para 60 Minutos, Juan Carlos Obritas.